Pregunta, ¿por qué empiezas siempre con un buenos días Nakama si sueles subir los vídeos por la tarde-noche? Eso es algo que siempre me he preguntado. Bueno, el que faltaba. Anda, vete por favor, no me distraigas que ando bastante justo de tiempo entre tener que grabar, hacer la maleta y de todo. Me llevarás, ¿no? ¿A dónde? ¿Salón de manga de Barcelona? Sí, sigue esperando campeón, sigue esperando. Bueno, pues entonces iré por mi cuenta. Solo te pido una cosa y es que ni se te ocurra volver a alterar las malditas líneas temporales, ¿vale? Que ya bastante hiciste poniéndote como décimo comandante de Kurohiki, que bastante hiciste ya. A ver, todos nos equivocamos alguna vez, joder. Y ese personaje de ahí se va a volver a equivocar, yo te lo voy avisando. Joder, si lo dice el quinto del futuro por algo será. ¿Eh? No sé. Tendrás que esperar a ver qué pasa. Es que aparecerá en Barcelona, ¿eh? Es que aparecerá. Ya se verá, ya se verá. Buenos días, Nakama. Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Ya sabéis cómo funciona, vuestras preguntitas en los comentarios y poquito más. Antes de empezar, os recuerdo, por si no visteis la review porque estáis al anime o lo que sea, avisé de que iba a estar tanto el viernes como el sábado en el Salón de Manga de Barcelona. Y el sábado, ojo, dije que a las 5, pero finalmente es a las 6, en el stand número 58, en el de Global Freaks, voy a hacer junto a The Royal Shichibukai un torneito de One Piece. Así que ahí os espero. Y a los que no tengáis entrada para el salón, pero sois de la zona, ese mismo día, el sábado, a las 8 de la tarde, en la salida del Salón de Manga, bueno, en la entrada, en la Plaza España, ahí mismito, haremos una quedada también del señor Royal Shichibukai. Y yo, el Tito Quinto. Así que ahí os esperamos también, nada más. Y sin más dilatación, sí, dilatación, no dilatación, dilatación, comenzamos con este Preguntas y Respuestas. Roro no a ti, Iván, estrena este vídeo con la siguiente pregunta. Quinto, mi pregunta es esta. ¿Crees que Luffy se aliará con Kobi para derrotar a Kurohige, así como hicieron Garp y Roger para derrotar a los Piratas Rocks? Segundo intento. Pues sinceramente creo que no. Hay muchas cosas en la historia que estamos viendo que llevan cierto paralelismo entre Roger y Luffy, y posiblemente llevarán entre Rox Dyshebek y Kurohige. Pero en este caso creo que debe ser una de las excepciones que confirma la regla. También lo comenté con Im Sama, y es que creo que Luffy debe hacer ciertas cosas que Roger no ha sido capaz de hacer. Y además de derrotar a Im, cosa que Roger no fue capaz de hacer, de hecho no sabemos si conocía de la existencia de este personaje, además de eso tiene que hacer algunas cosillas que le diferencien de Roger, que hagan que le supere. Y creo que esta es una de esas. Entre Roger y Garp, junto a su tripulación y a los marinas que tendría Garp detrás, consiguieron derrotar a Shebek. Y el paralelismo de Shebek sabemos que en esta generación es Kurohige. Pues sinceramente yo creo que en este caso Luffy debería derrotar solo a Kurohige, que no necesite ayuda de ningún tipo. Es verdad que sería muy bonito, molaría muchísimo ver esa batalla paralela, digamos, donde estarían Luffy y Kobi. Esos debiluchos que se encontraron al principio y que han ido evolucionando y evolucionando, y de repente se unen en una batalla para poder derrotar a uno de los personajes más fuertes de todo One Piece. Bonito sería, pero no creo que vaya a pasar así. Y es que de hecho, aunque veamos que hay muchos paralelismos en la serie, es algo que me daría un poco de rabia que repitiese ese recurso. Con lo que verlo sería muy bonito, pero yo creo, yo confío en Oda y creo que no va a ser tan repetitivo en plan de que prácticamente es un copiapega a todos los sucesos que se dan entre la era anterior y esta. Yo creo que Luffy ha venido a revolucionar el mundo más de lo que ya vino Roger, más de lo que vendría en su momento Joy Boy, Monkey D. Dragon y todos. Con lo que yo confío en Luffy, sobre todo confío en Oda, y creo que va a hacer una historia mejor que esa. Jansen2424 pregunta lo siguiente. Pregunta, ¿por qué los piratas de Shirohige no ayudaron a la gente de Wano contra Kaido? Se supone que Kaido está ahí hace unos 20 años, o por lo menos, Wano ha estado en una dictadura por ese tiempo. No me cuadra. Pues mire usted, querido Nakama mío, voy a hacer que le cuadre en un abrir y cerrar de ojos. En muchas ocasiones, como Luffy y, o sea, como el protagonista y su tripulación suelen ir a ciertas islas a cometer ciertas heroicidades, digamos, a solucionar problemas, tenemos un poco visto como que los piratas que para nosotros son buenos realmente son héroes. Y es que no es así. Shirohige no deja de ser un pirata, no deja de haber matado a gente, no deja de haber estado en los rocks. Vale que sea un tío bueno que cuidaba de su familia, de sus nakamas, de sus aliados y de su pueblo. Al que daba dinero, pues prácticamente todos los tesoros que conseguía los daba al pueblo. Pero eso no quiere decir que tenga que estar haciendo de salvador de héroe de absolutamente todos los países del mundo que están bajo alguna dictadura o algún problema. Para eso está la marina y el gobierno mundial y si eso el ejército revolucionario también haciéndolo un poco a su bola. Pero es que realmente Shirohige es lo que digo, no deja de ser un pirata, es como si estuviésemos pidiendo, yo que sé, a Sanks que estuviese también salvando al país de Wano. No es su labor, no tienen por qué hacerlo y no tienen por qué estar preocupándose de un millón de frentes. Porque bueno, me dices que tiene algún tipo de relación de hermandad con Wano, pues entonces, vale, podría salvarlo. Por ejemplo, si se meten algunos con la tierra natal de Shirohige, pues Shirohige iría ahí a hacer los trizas y a derrotarlos. Pero como no es el caso, la máxima relación que tuvieron era entre Shirohige y Oden y tampoco creo que fuese lo suficiente como para querer abrir un conflicto contra Kaido. Creo que la respuesta es simple y llana. Lo que he dicho desde el principio, son piratas y no es su problema. Yusei comenta lo siguiente. Pregunta a Quinto Emperador. ¿Crees que el personaje de Otama tendrá algún papel relevante en la próxima guerra a desatarse en este tercer acto de Wano? Ya que su habilidad especial sería muy útil para la alianza, ya que podría poner del bando de Luffy a cientos de los Nakamas bestia de Kaido. Saludos, Nakama. Saludos, Yusei. Lo primero de todo, seguramente se divida en cinco actos este arco de Wano basado en el teatro Kabuki. El tercero sería un poco el nudo, pero, o sea, sí, el nudo es lo del medio, ¿no? Sí, el nudo. Y puede ser que en este día sí que vayamos enfocando la pelea, pero hasta el cuarto acto yo creo que no se va a desarrollar la pelea como tal. De todas formas, a lo que quería llegar, es posible que sí que tenga mucha relación lo que comentas del poder de Tama, que no se nos ha presentado simplemente pues porque sí, si se nos ha presentado este poder concretamente, es por algo. Y puede ser que muchos de los piratas bestia, usuarios de Smileys, sí que se pongan a nuestro favor gracias a los kibidangos de Tama. Pero es que creo que hay un ser, o bueno, igual son muchos, pero que sepamos uno, que puede sernos aún más ayuda que los usuarios de Smileys. Y es que justo en este último capítulo, el 960, se nos ha presentado en este flashback de Oden que debe haber un dios de las montañas o no sé qué, que es básicamente un jabalí jodidamente enorme del tamaño de una montaña capaz de destruir la capital de las flores en un momento. Es un animal. ¿Qué pasaría si tenemos a ese animal de lado porque nuestra querida Tama hace, se lo quita y se lo da de comer? Pues que tendríamos un refuerzo bastante interesante. Con lo que lo de usuarios Smileys está por ver, yo creo que sí que podría ser, porque hemos visto ya que Speed, una de las estrellas de la tripulación de Kaido, cayó totalmente bajo el poder de la fruta del kibidango de nuestra querida Tama. Con lo que no me extrañaría que fuese como una precuela, como una pistilla, una pequeña pista de lo que vaya a pasar más adelante en la guerra. No lo descarto, pero tampoco descartemos lo de que Otama pueda empezar a manejar a jabalís gigantes porque puede liarse muy gorda. Ojo, más que a la pregunta, a la respuesta. Es que me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, veamos. Pregunta, ¿eran Numbers los que aparecían en Thriller Barca al final? Si es así, ¿qué crees que hacían allí? ¿Vigilaban a Moria? ¿Crees que Kaido y Moria tienen alguna conexión o lo que pasó entre ellos dos fue solo un encuentro pirata? Es una pregunta muy buena, pero la respuesta que le ha puesto Nakama es la siguiente. Apoyo que responda a esta pregunta. Tiene muchísimo sentido, ya que Moria tiene conexión con Kaido y por fin nos explicarían quién eran esas dichas siluetas. Pues no lo voy a responder, Nakama. No lo voy a responder porque ya lo respondía en realidad. Os dejo por aquí. El momento exacto es cerca del minuto 5 del vídeo que os voy a dejar tanto en la descripción como al final de este vídeo por si queréis verlo. Es un preguntas y respuestas que hice respecto a los últimos capítulos de Wano. Donde hacían pues esta pregunta precisamente y la respondí con una teoría que me gusta mucho. O sea, que me convence bastante. Es un poco narcisista decirlo viniendo de mí, la propia teoría, pero que me gusta muchísimo. Y si queréis escucharla, pues podéis pausar este vídeo, ir a ese vídeo, que repito, lo tendréis en la descripción. Y ir al minuto 5, un poco antes del minuto 5. Héctor Rodríguez hace la siguiente pregunta. Quinto follero. Saludos desde Honduras. ¿Cómo crees que el mundo exterior de One Piece se enterara de la guerra en Wano? No creo que sea como en Marineford que se hizo por transmisión de Dende Musis. Por favor, responde. Saludos y sigue así. Muchas gracias, Nakama. Pues creo que no se van a enterar en directo de la retransmisión, pues como fue en Marineford que había, pues como tú dices, Dende Musis por todos los lados. Pero desde luego la noticia va a llegar al mundo, porque dos de los Yonkou, dos de los cuatro Yonkou, van a caer en esta guerra a manos de Luffy y la Alianza. Con lo que, lógicamente, habrá que explicar cosas al mundo. La Marina puede ser que cuente lo que ellos quieran. Es posible que hagan como hicieron con Crocodile, que se echaron el mérito encima, porque yo soy un fiel seguidor, digamos. Bueno, o sea, como que estoy muy apoyando la teoría de que al final de Wano aparecerá la Marina e intentarán liar alguna a Kainu y Kizaru, concretamente. Y tampoco me sorprendería que se echasen ellos, digamos, las flores a sí mismos, diciendo que son los que derrotaron realmente a Kainu y Big Mom. De todas formas, también tendrán que explicar cosas como la bestialidad de su vida de recompensa que tendrán los Mugiwara, Trafalgarlo también, probablemente. Pero es que, sobre todo, Luffy, que hasta los 3.000 millones fácil ya va a ascender. Entonces, lógicamente, el mundo se enterará de la gran repercusión que ha tenido, porque está siendo, no un cambio de era, pero bueno. Es que ya está siendo de por eso un cambio de era y ahora se están dando esas consecuencias del cambio, pues derrotando a Yonkou, Luffy posicionándose como un nuevo Yonkou. Vamos, que la gente se va a enterar, pero no se enterarán al momento en plan retransmisión. TheRex29 pregunta. Pregunta, Quinto, ¿tú crees que luego con el poder de su fruta de diablo pueda poner las extremidades restantes de Norashi, Nekomamushi, los Mink? Pues mira, realmente es algo que he pensado muchas veces. O sea, podría sin problemas porque les falta un brazo y una pierna. Y en Punhazar, a todos los soldados de Caesar, o sea, no me jodas, anda que no modificó cuerpos ni nada. Por ejemplo, el barbacafé este, que tenía todo el cuerpo casi de un bicho raro. Obviamente podría arreglarlo y es que lo que me extraña es que no lo hayan hecho ya porque estuvieron en Zou cuando todas las consecuencias. Y ahí Lo, en un momento, podría haber hecho un Rum, un Shambles, un su puta madre y ala, todo arreglado. Pero no sé por qué no lo ha hecho y yo quiero que lo haga porque, lógicamente, no van a tener la misma fuerza teniendo un brazo menos y una pierna menos que teniéndolos. Entonces a mí me gustaría que se lo arreglasen, poder podría, sin problema, lo ha dejado claro en Punhazar. Pero es que me da a mí que no lo van a hacer porque es que si no lo han hecho hasta ahora, ya hasta el día de la batalla, habiendo pasado tantos días en Wano, habiendo estado en Zou y demás, que no sé, las cosas me extrañan un poco, no me cuadran mucho y yo creo que vamos a seguir teniendo a nuestro cojito y a nuestro manquito listos para la batalla de esa forma. Y por último de todo, frases épicas de anime, ese es el nombre, sí. Dice lo siguiente, Quinto Emperador, ¿crees que cuando Crocodile reaparezca en el manga habrá reconstruido su organización de Baroque Works? Saludos y la frase de anime de hoy es, ¿por qué los caballeros no somos inmortales? La amenaza que se cierne sobre el mundo sí lo es. Sainsaya. Bueno, pues mira, está haciendo honor al nombre de su canal de YouTube, ¿no? Frases de anime. Lo primero de todo, está clarísimo que va a reaparecer en el nuevo mundo, es un personaje enemigo antagonista de los más importantes que hay en One Piece, con lo que su reaparición es casi un hecho, de hecho sabemos que Transmarine Force fue al nuevo mundo, nos lo encontraremos por algún lado. Pero no creo que haya formado la Baroque Works, sabemos que de antes de estar en este grupo, Baroque Works, de formarlo, él era pirata que andaba por el nuevo mundo y Shiro Hige se cargó a toda su tripulación. Mira, de hecho hablando de Shiro Hige antes que si no es un héroe, pues bueno, se cepilló a toda la tripulación de Crocodile. Con lo que ya sabemos que antes de Baroque Works tenía otra gente y el Baroque Works no es una banda de piratas como tal, sino que realmente era como una organización de bajo mundo, una organización criminal, algo por ese estilo. Y para ir al nuevo mundo, Crocodile ha empezado desde cero junto a Mr. One, a Darth Bones, el hombre de las espaditas por aquí, y ya está, ellos dos al nuevo mundo, con lo que seguramente aparezca con una nueva tripulación, con gente pues que puede molar bastante, poderosa y demás, pero no con Baroque Works como tal, sino por los piratas arena, los piratas garfio, los piratas de Crocodile, como queráis llamarlo. Pero sí que creo que va a aparecer y que van a ser aliados importantes en el arco que aparezcan, ya sean Wano, en Elbaf, que no me encaja mucho que sea en Elbaf, pero por poder pueda aparecer, o más adelante, aunque ya nos vamos quedando ahí sin arcos. Sí que creo que pueda parecer que será importante en ese arco, será como un pequeño aliado momentáneo, o algo así por lo menos me gustaría a mí, porque Crocodile es de mis villanos favoritos, y junto a Doflamingo y demás, el de muchísimos de vosotros. Con lo que yo creo que aparecerá, será importante y poquito más. Ya he dicho tres o cuatro veces que será importante, que sí quinto, que es importante. Y poquito más, Nakamas, hasta aquí llegarías de preguntas y respuestas. Os espero a los que podáis estar en el Salón de Manga de Barcelona y en la quedada fuera del salón, viernes y sábado, sábado a las 8, la quedada, Nakamas. Y poquito más, ahí abajo tenéis mi Instagram, por si queréis seguirme. Ahí estaré actualizando todo el rato las historias de Instagram y demás, pues para iros informando de cómo va el salón, esos días en el salón y todo. Y la semana que viene, videoblog del Salonazo, que espero que no me aparezca por ahí el décimo, porque tendríamos un problema. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, Nakamas, regaladme un like, suscribíos sobre todo si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!